Hola a todos, hoy voy a prepararos unas alitas asadas. Los ingredientes que necesitamos son unas alitas, el zumo y la ralladura de una naranja, medio vaso de salsa de soja y un par de cucharadas de aceite de oliva. Primero voy a preparar el adobo en el que voy a meter las alitas y para ello en un cuenco bastante grande pongo todo el zumo, la ralladura, la soja y el par de cucharadas de aceite de oliva. Con un par es suficiente. Como veis no voy a poner nada de sal porque la soja ya tiene suficientemente sal. Lo vamos a mezclar bien y sobre esto vamos a añadir las alitas que yo las he partido. Vosotros hacedlo como más os guste. Lo vamos a mover todo bien para que todas las alitas se imprenden bien del sabor del adobo y lo vamos a dejar reposar por espacio de media hora. Mientras tanto tenemos que poner el horno a precalentar a 200 grados. Ahora lo que he hecho ha sido ponerlas en una bandeja del horno y las voy a poner a hornear aproximadamente unos 15 minutos o hasta que estén doradas. Después las daré la vuelta y volveré a meterlas al horno hasta que estén otra vez doraditas. Ya tenemos listas nuestras alitas al horno. Es una receta ideal también para que lo hagáis en barbacoa. Probarlo y ya me contaréis. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!